LUCIO Lucio sabe un chico y mira a ver si Alaster necesita ayuda. Limpiar, llevarle comida, hacer mil cosas al mismo tiempo... Ya se porque Mary estaba siempre tan agobiada. Hola guapetón, me temo que no tengo tiempo para ti. Agnes me está esperando. Limpiar, llevarle comida, hacer mil cosas al mismo tiempo... Ya se porque Mary estaba siempre tan agobiada. Hola guapetón, me temo que no tengo tiempo para ti. Gracias por ver el video. Limpiar, llevarle comida, hacer mil cosas al mismo tiempo... Libre de esas ratas antes de Navidad. Lo que pagaría yo por ver a esa ballena subida a una silla. No hace más que mandar y disponer. Yovita dijo que tiene que llevarle comida cada cinco minutos. Esa señora es una congresiva. La siguiente. La segunda. Comisión de Wario de Más. Gracias por ver el video. 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 ¿Pero qué? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? ¿Sabes que hoy he visto un cuervo? Creo que es el primero que veo, pues... Penciar, llevarle comida, hacer mil cosas al mismo tiempo... No sé por qué Mary estaba siempre tan agobiada. ¡No! 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 Senador, empiezo a barajar teorías conspiratorias. Esto no ha sido un accidente. Su ama de llaves fue envenenada. ¿Pero por qué? ¿Cree que van a por mí? ¿O a por mi familia? Por favor, díganos que no corremos peligro. No lo sé, señora Wagner. No tengo suficientes datos. Pero no pararé hasta recabarlos, senador, yo que usted sacaría a su familia de aquí. No puedo hacer eso en plena campaña. Es justo lo que espera la prensa. La autopsia confirmó que había sido envenenada. Tras interrogar al personal, una cosa parecía clara. Nadie en aquella casa tenía a esa mujer en buena. Pero con eso no bastaba. Seguía sin sospechosos, sin un hilo del que tirar. Poco después llegó la Navidad. Y con ella una inesperada invitación. El senador deseaba contar con mi presencia en su cena de nochebuena. Sabía que no debía mezclarme con aquella familia, que debía mantenerme al margen para ver el caso con frialdad. Pero no pude resistirme a la posibilidad de sentarme a la misma mesa que aquel implacable asesino. La velada prometía emociones fuertes. Y no me dejaba. Lucius. Tengo que reconocer que me has impresionado. Es hora de aprender una nueva habilidad. Posees un don especial. La capacidad de entrar en la mente de las personas y manipularlas a tu entorno. Juntos lograremos liberar esa habilidad. Ahora, sigue mis instrucciones. Excelente, Lucius. Ese es mi chico. Técenex. ¡Gracias! ¡Excelente, Lucius! Cada día eres más poderoso, Lucius. Y cuantas más almas sacrifiques, mayor será tu fuerza.